dada una pregunta los mandalas son para relajarse de ayuda para relajarse los mandalas son ok yo no no son mandalas ok los mandalas pero se usan mucho los tibetanos son los mandalas son cosas muy bonitas y hay todo un tipo de tradición atrás pero la persona que están interesadas en eso se lo pueden ir a mirar si llamamos que son para ayuda que son para relajarse no tienen nada de malos muchas personas lo hacen lo lo pintan y todo eso pero yo personalmente no nunca me he puesto con mandalas no es la tradición del tanto